Hola amigos televidentes, sean bienvenidos y bienvenidas a su noticiero municipal. A partir de estos instantes les llevamos información veraz y transparente hasta sus hogares. La Municipalidad Provincial Gran Chimú y Agrorural Cajamarca implementan la feria denominada de la Chacra La Hoya en el Estadio Municipal con las medidas de prevención necesarias. Adelante con la nota. Alcalde, buenas tardes. Bueno, este lunes se va a realizar un evento que tiene que ver con abastecimiento de productos alimenticios en nuestro Estadio Municipal. Es un convenio que la Municipalidad viene realizando con la institución del Estado. ¿Y en qué consiste este evento, alcalde? Sí, buenas tardes. Efectivamente, el día lunes hay una feria, como que se dice, de la Chacra a la Hoya. Esta feria está promocionada por el Ministerio de Agricultura. Y de alguna manera, también, como todos hemos visto a nivel nacional, se están realizando estas ferias itinerantes. El encargado del Ministerio es agrorural y se está trabajando con coordinación con la Municipalidad Provincial Gran Chimú. Alcalde, seguramente van a tener que respetarse todos los protocolos que hay establecidos en este momento, por lo que estamos viviendo, y eso más bien invocarle a la población que respete lo que se imponga en este evento. Sí, sí. Uno de los problemas que tenemos hoy en este marco de la pandemia del COVID-19 es, evidentemente, la alimentación de nuestro pueblo. En ese contexto, el Ministerio de Agricultura promueve estas ferias itinerantes, que no son otra cosa que los productores de nuestro distrito, de productos agropecuarios, alimenticios, darles la oportunidad, apoyarlos para que trasladen sus productos a Cascas, en este caso va a ser en el estadio, y con estos productos frescos, naturales, generar una dinámica de comercio con los demandantes que serían los pobladores de Cascas. Estamos siendo testigos del incremento de precios de los productos de primera necesidad, y por tanto, esta es una de las formas de bajar los precios de los productos, porque va a ser directo del productor al consumidor. Entonces, lo importante de esto, que no es una feria común como la tradicional, van a venir los agricultores a ofertar su producto, sin embargo, hay que respetar los protocolos de comportamiento que hoy están vigentes de acuerdo al Decreto Supremo de Emergencia, es decir, distanciamiento de metro y medio, todos los condicionantes de usar los utensilios para evitar el contagio, como es las mascarillas, lavarse las manos al ingreso, va a haber áreas específicas para el lavado de manos, y la desinfección también de las personas que van a ingresar. Es una forma de ligar, articular directamente al productor con el consumidor, pero una forma ordenada, de tal manera que todos salgan a mano. Y dinamizarle también la economía al agricultor en el sentido que va a vender, y también al ama de casa, se puede decir, porque va a encontrar productos no tan caros. Efectivamente, efectivamente, ese es el objetivo, y esperemos a ver cómo nos va en esta propuesta de acercar los productos alimenticios a la mesa del consumidor casquino. El alcalde provincial hace de conocimiento importantes acuerdos con los comerciantes de uva para la desinfección de sus vehículos y cajas de transporte. Adelante con la nota. Los vehículos de transporte de carga de uva que retorne al término de negociación de clima, Trujillo, Chisclayo y Cajamarca, las cajas de uvas vacías, nuevas, serán colgadas, para lo cual el comerciante depositará en un lugar indicado, debiendo el conductor y ayudante a ser desinfectados, guardar su cuarentena en su vehículo y o ambiente que le designe el propietario del vehículo. El alcalde, bueno, vemos que poco a poco se están ya mejorando, se está dando un mejor marco legal, bueno, legal y operativo, o se puede decir, a misiones o a labores que son cotidianas aquí, como es la cosecha y el traslado, la comercialización de la uva. Ya se ha decidido, exactamente dentro del territorio de nuestra provincia, el lugar donde los comerciantes de uvas van a tener que hacer su transbordo y su desinfección de productos y vehículos. Sí, bueno, ante todo, quisiéramos efectivamente informar a la comunidad que se ha trabajado un marco legal, normativo, para los protocolos y operatividad de las actividades que están dándose de comercio en nuestra provincia, Gran Chimón. En el caso específico de los comerciantes de uva, se ha establecido que los comerciantes de uva, al ingresar a la provincia, pues nosotros conocemos que los comerciantes van a los mercados de destino, Trujillo, Chiflayo, Lima, está prohibido Ecuador, y de alguna manera hay un riesgo de contaminación cuando salen a esos lugares. Lo que se ha hecho es establecer un protocolo de comportamiento de estos comerciantes, es decir, que trasladan en unidades móviles, en camiones, donde va un piloto y un copiloto, ellos al ingresar, solamente está permitido que lleguen hasta Punta Moreno. En Punta Moreno, en un lugar que se llama el desvío del río, se van a bajar las javas, las cajas, se los va a fumigar, y tanto el camión como los pilotos y copilotos de este camión van a regresar hacia afuera, no van a ingresar a Cascaciel, hasta esperar una nueva oportunidad de comercio y se irán nuevamente. Una vez que llegan a Punta Moreno, se bajan las cajas, se fumigan, y van a ser cargadas a otra unidad que el comerciante va a poner, o ya una unidad que está en Cascaciel, para regresarlas y seguir su proceso normal. De comercialización. De comercialización. Todo lo que va a ingresar a la provincia de Gran Chimú va a ser fumigado, con mucho más cuidado el tema de los que se dedican al comercio de uva. En el caso de los productos alimenticios, nosotros se hace una fumigación externa del camión en Punta Moreno, en el lugar denominado el desvío, y de ahí este camión viene y va al estadio municipal. O en este caso estamos definiendo ya que van a ir al estadio municipal, y donde van a ser también fumigados en forma externa, se baja el producto, los insumos, se fumigan con la ración adecuada de tolerancia, según el Ministerio de Salud, se seca y recién de ahí van a poder trasladar los alimentos de primera necesidad hacia los mercados o hacia los almacenes de los comerciantes. Entonces esto también tiene su protocolo de cumplimiento, que está normado. Y igual con el pollo, es decir, con todos va a haber un control. No es una imposición que nosotros estamos haciendo, ha sido articulado en reuniones, tanto con los productores, con los comerciantes de uva, como con los comerciantes de primera necesidad. Todo está ya establecido. Alcalde, de otro lado queríamos, bueno, su palabra respecto a que hay un grupo de vecinos que están trabajando en la desinfección de las calles, de las fronteras, de la fachada, de las casas de la ciudad. ¿Cómo es que han llegado a ponerse de acuerdo en esta situación? ¿Y cuánto es el aporte que de ellos hacia su pueblo? Bueno, es muy importante la participación de este grupo de vecinos, la sociedad civil organizada. Miren, no criticando solamente, sino proponiendo cuestiones concretas y poniéndose la camiseta por su pueblo y por su familia. Entonces ellos han dicho, tenemos las condiciones, conocemos de las motopulverizadoras, fumigadoras, y en ese sentido han dicho, estamos a disposición para fumigar cascas. Ya lo hemos hecho en varias oportunidades. El día de hoy hemos tenido una reunión con ellos y hemos hecho un plan de trabajo que queremos y esperamos cumplirlo al pie de la letra, donde la idea es, periódicamente, cada cierto dos o tres veces a la semana, fumigar los lugares de mayor afluencia de personas, que son plaza de armas, mercado, las principales calles, policía nacional y así los lugares estratégicos, las entradas y algunas calles del centro de cascas. La idea es ampliarle este tipo de trabajo. El municipio pone los insumos y las personas aportan con su trabajo y el empeño que le ponen, que es una situación muy importante para nosotros y nuestra gratitud de paso a estas personas de nuestro pueblo de Casca. Finalmente, alcalde, sabemos que la municipalidad también ha adquirido motobombas y máquinas nuevas y sobre todo de gran capacidad para fortalecer este trabajo. Sí, tenemos dos pulverizadoras, una está funcionando en Punta Moreno, donde hace un trabajo efectivo, hay un equipo de trabajo ahí que está realizando y otra la vamos a usar acá dentro de Casca. Muchas gracias. Gracias. ¡Puntos por Casca! Hemos llegado a la parte final de tu noticiero municipal, recomendándote quedarte en casa y cumplir con las normas establecidas en este estado de emergencia. Síguenos por Facebook y en nuestra página web. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!